Joder, qué muslo más bien puesto tienes, Diego, ¿eh? Es que es la zurda, es que soy zurdo, tío. Fuu, qué duro. ¿Qué? Nada. Tú estás bien. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez con dos cracks al lado, con... Aquí no hay rótulos. No, pero que le den ahí abajo a las cosas. Ah, sí, claro, dadle abajo a las cosas. Juana Roita y Diego Campoy, de Charlas de Fútbol. Vamos a adivinar el año de nacimiento de jugadores o exjugadores, importante. Muy bien. Que yo tengo aquí apuntados. Vale. El primero es Toni Villa, jugador del Real Valladolid. Y Toni Villa ha tenido esta pizarra en sus manos. Vale. Lo borramos el otro día. 1995. 1995 los dos. Correctísimo. Vamos con el siguiente. Xavi Hernández. 1984. 1981. El que más cerca... Ha estado, ha sido Juan... Xavi Hernández nació en 1980. Lo sabías, ¿verdad? Por eso has puesto 81. Tenía... Claro. Siguiente, venga. José María Gutiérrez. Que Guti ya no se le puede llamar a Guti. Hostia. Me está reventando, son un tío. A Guti sí que la has llegado a ver jugar, ¿no? Sí. ¿Tú Juan? No, yo no. Este es muy perro. Es que este va a mirar otro lado. No, no, no. Te puedo ir a lo mirar. Ya, ya, te lo juro. 1977 los dos, eh. Guti nació en 1976. ¡Aaah! ¡Era mi segunda opción! Yo no, no era mi segunda opción. Estaba por poner algo posterior, pero no hemos estado cerca, tío. En el 77 creo que nace también Raúl González Blanco y Álvaro Benito, me parece. Y Guti es el veterano de los tres. Muy bien. Te deberías abrirte un canal de YouTube de El Real Madrid. Un saludo a Guille Glep, que nos está viendo desde casa. Takefusa Cubo. Vamos, pizarritas. Dos mil. Dos mil uno. Takefusa Cubo es del 2001. ¡Mi cago en la leche! Joder. Eric Cantona. Menudo festival. Aprovecho para preguntaros, mientras tanto, ¿cuál es vuestra jugada favorita de Eric Cantona? Cuando le mete una patada a un tío. Bueno, y punto para Diego. 1969. 1967. El que ha acertado o más se acerca es... Diego Campoy. ¡No! 1966. Voy a de triple metida. ¡Ah, joder! Se ha ido frase mítica. ¡Claro, joder! Lo mejor que le pasó en 1966 es el nacimiento de... Lo que mejor le pasó en Inglaterra. Te creo que ya estabas pensando, Juan. Eh, pues la verdad es que estaba pensando en ti. ¡Hostia! ¿En qué año nació Lautaro Martínez? En 1901. 3, 2, 1, ya. El que más cerca ha estado ha sido... ¡Sago! ¡Toma, perro! ¿De qué año es Mauro Icardi? 1992. 1991. Diego, ha estado media hora con el 1980 ahí. Iba a poner 89. Pues el que más cerca ha estado ha sido... ¡Sago! Un paseo. 1993. ¿De qué año es Maxi López? 1982 y 1986. Pues el que más cerca ha estado ha sido... ¡Los dos! ¿En serio? Porque es del 84. ¡Ah! ¿En qué año nació Pep Guardiola? Joder, me sé el país, tío, pero no la fecha. 1965 y 1969. El que más cerca ha estado ha sido... ¡Diego! ¡Oh! 1971. ¡Oh! Hostia, pues le echaba más, la verdad. ¿De qué año es Ronaldo Nazario? 1973. 1973. Pues el que más cerca ha estado ha sido... ¡Diego! Por un año... 1976. Duaba entre esos dos, sí. No, estabas dudando entre una década. No, duaba entre 76 o 77. ¿En qué año nació Jordan Henderson? Si sabes qué pasa, que los ingleses siempre tienen muy mala cara, tío. Entonces no sé si son viejos o jóvenes, no sé, están jodidos, la verdad. 1986. 1990. Pues el que ha acertado es... ¡Diego! ¡Vamos! En el 90. En el 90. ¿En qué año nació Wayne Rooney? 1984. 85. ¿Y el que ha acertado? El año de nacimiento de Wayne Rooney es... ¡SAMU! ¡Vamos! ¡Caos! ¡Perra! 1985. El bueno de Wayne Rooney. Siguiente. ¿En qué año nació... Virgil van Dijk? 1999. 1991. ¿Cuál es más viejo de lo que yo pensaba? Y el que ha acertado... Ha sido... ¡Juan Arroyta! Eh... 1991. Sí, te has pasado de joven, tío. A esta nueva generación la meto todo dentro de... Todos del 99. Sí. 2000, de verdad. Vamos a ir con otro jugador, que es... ¡Loremoron! Yo lanzo otra pregunta. ¿Quién es... ¡Loremoron! ¿Respuestas? 93. 96. ¿Hay un ganador? Tome, 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 tome. Y el que ha acertado ha sido... ¡Sau! ¿En serio? Te lo prometo que no sé ni quién es, eh. No sé ni quién es, en tu puta cara. ¡Ja, ja, ja! Tiene 26 años, ¿no? Te lo juro, te lo juro. Eh... ¿Dejaron estar en la cantera hasta el año pasado, sismo del 93? Yo te juraría que... Juan, supéralo, tío. ¿Cuántos años tiene Stefan Savich? Hay que poner los años. O sea, no, no. ¿De qué año es Stefan Savich? Y el que más se ha acercado ha sido... ¡Sau! ¿En serio? Tío, es del 91. ¡Me cagón! ¡Tu Rafa Savich! Por uno, tío, ha sido por uno, sí, sí. ¿Cuántos años tiene Undercapa? Por unos dos años, entonces, ¿es su gran nacimiento? El año de nacimiento de Undercapa. 92. 98. Y el que ha acertado ha sido... ¡Juan Arreta! Porque es del 1992, Undercapa. Ha sido un gran duelo. Yo no me creo lo de Loren, tío. Yo no me creo que haya sido un gran duelo, la verdad. Dadle a like, suscribiros y no os olvidéis de pasaros también, por favor, por el canal de Salas de Fútbol. Sé que todos vais a venir de ahí. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!